El pueblo tiene que mantenerse activo, bien movilizado, mi abrazo Jorge, Telsi, para todas esas mujeres, todos esos niños, todos esos hombres, y decirles que tenemos que trabajar y construir una gran fuerza para una gran victoria. ¡Que viva Cuba Ná! Mira, por aquí pasó compadre, por aquí pasó Bolívar, con ese espíritu de los bolivarianos que solo los sucrentes saben de qué se trata cuando hablamos de lealtad, de valentía. Es realmente conmovedor saber que tenemos un pueblo, tenemos un presidente que son la misma persona cuando se habla de lealtad, que es el defendero de Venezuela, con dignidad, con valentía. El presidente Maduro no se dejó derrotar por los imperios, no se arrodilló, no se entregó y digo que este es el camino que vamos a seguir, el camino para la felicidad social, poco a poco, con esfuerzo propio. Se lo digo, se lo digo a la juventud, no se lo debemos a nadie, se lo debemos a Venezuela solamente, se lo voy a decir, lo que ellos quieren es robar a Venezuela, robarse la riqueza de Venezuela, robarse la riqueza del Estado Sucre, se lo vamos a permitir jamás ni nunca, ni a ellos, ni a sus arrodillados, ni a sus arrastrados, que nada pueda con nosotros, hermanos y hermanas, con ese espíritu de nuestro gran mariscal de la culto, nosotros le decimos que este 28 de junio, ¡venceremos!